Hola que tal, bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy Jesús Serrano, maquillador profesional o como a mi me gusta decir que soy tu maquillador profesional. Hoy tenemos la review de Makeup by Mario. Para quien no sepa quien es Makeup by Mario, dejaré una foto por aquí, el es Mario, el maquillador de Kim Kardashian y se ha hecho super famoso por haber maquillado a toda la familia Kardashian. Cuenta con millones de seguidores en redes sociales y conocido a nivel mundial, sobre todo en el mundo del maquillaje, ha sacado su propia línea que se llama Makeup by Mario. Esta línea creo que la sacó ahora como un año en Estados Unidos, ya ha llegado a España ahora como un mes. Exactamente, aquí tengo el ticket de cuando lo compré y es del día 9 de 9 y hoy estamos a 20 del 10, es decir, hace un mes y medio se lanzó la marca en España. El rango de producto que tiene By Mario en Estados Unidos es super amplio, en web de Sephora tiene alguno más, pero en tiendas no tenía tantos. La cuenta del ticket es exactamente 225 euros. Me voy a ir maquillando a la vez que voy a ir enseñándolo para que de esta manera sea mucho más ameno y podamos opinar directamente de cada producto. Esta sería la base de maquillaje y me la he cogido en el tono 5N, que tiene un precio de 45,99. Y sé que hay muchísimas opiniones contradictorias con esta base de maquillaje porque dice que tiene glitter, vamos a ver qué tal queda en la piel. Cuando fui a tienda Sephora no vi ningún primer de Makeup by Mario, entonces iba a estar utilizando el de Milk, exactamente este, que es para reducir los poros. En la página web de Sephora pone, es una base de maquillaje luminosa y transpirable, que se difumina y se extiende sin esfuerzo para iluminar la tez, con una cobertura personalizable, supongo que será modulable y duradera. Voy a aplicar dos PAM, que supuestamente esto es lo que me sirve con otra base de maquillaje para todo el rostro. Y normalmente cuando estoy recién afeitado tengo la zona como bastante gris e irritada y las bases de maquillaje no me lo suelen cubrir, entonces suelo aplicar una prebase color naranja para que me cubra ese grisáceo, ese tono rojo. Entonces vamos a ver si esta base de maquillaje lo cubre. Primero, no sé si habré acertado al tono, de momento va bien. Voy a aplicarla primero en medio lado del rostro y luego en el otro medio para ver el cambio y si realmente como cubre las imperfecciones. Siempre a toquecitos, nunca arrastrando, recordad. Voy a darle un poquito por el cuello. Por cierto, en la tienda de Sephora, cuando fui a comprar todos estos productos, había muchísimo producto que faltaban. Es cierto que había sido el lanzamiento y algunos no habían llegado y otros ya estaban agotados directamente. Hay bastante review de los productos de By Mario. Yo vi algunos cuando salió en Estados Unidos, pero cuando he salido en España no he querido ver ninguno de ninguna compañera que también haga contenido porque no me quiero dejar influir por ellas. Me gusta, me gusta y creo que ha atinado bien al tono de la base, ¿verdad? Yo creo que está bastante bien. Voy al otro lado. La cobertura diría que es media modulable, no diría que es cobertura completamente baja y tampoco muy alta. Y vamos a dar ahora después, cuando seque durante unos minutos, una segunda capa para ver cómo cubriría. Es cierto que hay bastante controversia con esta base de maquillaje porque supuestamente tiene glitter. Yo no le veo el glitter. Vamos a esperar, a ver, a lo mejor cuando seca es cuando aparece el glitter. Y es así como quedaría con una sola capa. Creo que se ve bastante bien. Y vamos a aplicar justo dos pan he tenido para todo el rostro y vamos a aplicar una segunda capa con otros dos pan. Siempre aplicando para reforzar, en mi caso, la zona que llevo la barba y en aquella zona donde son más problemáticas como la zona T, que es donde más se suda. Es donde yo suelo aplicar, no en todo el rostro como tal. Cuando hice el swatch por primera vez en la mano, creía que iba a ser como una cobertura muchísimo más alta, porque es cierto, no sé si apliqué demasiado o no difuminé bien, pero creía que iba a ser una aplicación como mucho más densa. Es así como quedaría. Vale, como no tengo corrector de By Mario, voy a poner el de L'Oreal 24 horas, por ejemplo. Intento no poner demasiado corrector en la zona donde he puesto base de maquillaje para ser más fiel a la base de maquillaje como queda después cuando se lleve con polvo. Aunque quizá tendría que haber hecho primero la sombra porque he oído que tiene demasiado fallout. Que vamos, que el fallout es cuando sueltan demasiado polvo en las sombras. Como tampoco tienen prebase de sombra, voy a aprovechar que tengo corrector en la esponja y también lo voy a pasar por el párpado móvil para que después la sombra quede muchísimo mejor. Por cierto, de los dos pan que he puesto antes para volver a pasar la base de maquillaje me ha sobrado uno entero. Voy a pasar al contorno. Tengo el contorno y el colorete. Hay muchísima también controversia con este producto porque trae muy poquito producto para lo que vale. Exactamente vale 37,99, es decir, 38 euros este poco producto. O sea, es cierto que el tono y demás está muy guay, me gusta muchísimo el tono. Este es exactamente en el tono light medium pero trae 10,5 gramos. Este es por ejemplo de Ren Beauty, el de Ariana Grande. Es que son igual y el de Ariana Grande lo tengo algo más gastado. Trae 7,5 gramos y os juro que parece que es igual. Es que es igual, trae lo mismo. Yo pongo en duda de que aquí traiga 10 gramos, la verdad. Otra cosa por la que te están cobrando más es porque en la parte de abajo te trae una brocha para difuminarlo. No sé, me parece súper caro. Voy a poner el contorno. La verdad que el tono es muy bonito. Pero me recuerda muchísimo al de NYX, al Universal de NYX. Que de hecho lo tengo aquí y por el precio del de By Mario te compras 3 de este. Todo sea por hacer la reseña. Es cierto que ya te has comido con una sola pasada media barra. Voy a difuminarlo hacia arriba y a toquecitos. Ah, es que es mantequilla. Es mantequilla, se difumina de maravilla. Y eso es lo que pasa con los productos que se difumina muy rápido, que no tienes la pena que trabajarlo y se funden súper rápido. Que se gasta también enseguida. Directamente con dos rebotes de la esponja ya la has difuminado. Si es que se difumina, que es maravilla. Es una maravilla. Había creo que cuatro tonos de este contorno. Y había uno más claro que este, pero es que este queda espectacular. Aparte de que se difumina muy guay, queda muy bonito la piel. Es cierto que el de NYX no se difumina tan bien. Pasamos al colorete que le pasa lo mismo. Trae la misma cantidad que el contorno y la parte de abajo también trae la esponja. El tono me gusta mucho, es un coral, pero como que tiene destellos dorados y eso me gusta muchísimo. Guau, me encanta. Me encanta, o sea, guau. Me encanta, me encanta. Bueno, la piel iría quedando así. A mí la piel así me gusta, pero no con tanto brillo. Y es cierto que yo no veo la partícula de glitter. Voy a enfocar con el... Ay, sí, sí que se ve. No sé si se puede apreciar. Que tiene como partícula de glitter. Voy a intentar hacer zoom. Ahí como si te mirara tu peor enemigo. Mira, sí que se ve la partícula de glitter. Pero a mí el acabado me encanta, chica. Donde haya un brillo que se quita un mate. Tengo el iluminador y la paleta. El iluminador es este, vais a ver por aquí los swatch. Y como veis está catalogado como en tres tonos. El claro en la parte de arriba. Un tono de aladito en el centro. Y un tono como más subtono frío en la parte de abajo. Esto supuestamente es como para esculpir el rostro. No queda completamente mate. Esto sería más como un polvo de acabado. Para difuminar las imperfecciones. Este tiene un precio de 37,99. Y las barritas anteriores que había dicho son 33,99. La cosa del polvo que tiene que utilizar uniendo todo y aplicártelo. Entonces no es iluminador que es lo que yo creía. Lo pondré el último por si se cae sombra en la zona de la ojera y tengo que corregir. Vamos con la paleta. La paleta me parece muy mona. Y es cierto que está básicamente estudiada para llevar en el maletín de maquillaje para los maquilladores. Pero yo cuando fui a tienda quería una paleta que era como de tonos metálicos. Que tienes un liquidito y puedes hacer la mezcla para hacer eyeliner y demás. Intentaré dejar por aquí la foto porque era una paleta que tenía muchísimas ganas de tener. Desde que le vi la review de los productos de By Mario a Rosy My Michael que es mi youtuber favorita. Bueno pues como no estaba solamente me cogí la mate. Que me gusta muchísimo. O sea lo que yo le pido a una paleta de sombra es que pigmente muy bien el blanco y el negro. Y esta los tonos que tiene cuando he hecho ese swatch del negro he flipado porque es un negro súper súper intenso. Cuando me he intentado desmaquillar he tardado en quitarme el negro. Eso sí. Entre esta paleta y la de Jeffree Star Orchie creo que se llama. Me quedo con la de Jeffree. Más que nada porque trae muchísimo más tonos. Que sí que es más grande. Esta me parece genial para el maletín. Pero la de Jeffree es que tiene unos tonos increíbles. Esta paleta tiene un precio de 54,99. Y la de Jeffree que dejaré por aquí una foto. Bueno en dólares son 62 dólares. O sea 42 tonos de sombras. Todas mates. Todas neutras. Me parece increíble. Yo es que estoy encantado con la Orchie. Vamos a ver que tal trabaja en el ojo. Pero antes voy a hacer las cejas con el lápiz de cejas. Que me ha hecho gracia esto aquí. Tiene que darle aquí. Para que suba. Espero que haya elegido bien el color. Vamos a ver. Uh, sí. Lo que me gusta de estos lápices es que puedes hacer el trazo de una sola pasada. Y eso me gusta mucho. Un pelín oscurito para mi gusto. Pero bueno. También lo puedo utilizar en la barba. Que muchas veces lo utilizo en la barba. Es muy fácil de trabajar y se difumina súper súper bien. Y lo que me gusta de la puntita es que puedes hacer como pelitos. Sobre todo en la zona del inicio. Para que difumine mucho más. Un tono menos hubiera estado mejor. Pero como mis cejas son negras. Cuando me pongo un tono menos. Se ve demasiado. Digo que se ve demasiado la diferencia. Pues ahí las tenemos. La verdad que un tono menos me hubiera quedado muchísimo mejor. Y más natural. Pero bueno. Si no lo utilizo para la ceja lo utilizaré para la barba. Voy a hacer solamente un maquillaje para no liarme tanto en los dos. Y como siempre empiezo con la sombra más clarita. Sí, tiene un poquito de fallout. Empiezo en el arco bajo ceja. El blanco es cierto que no pigmenta tanto como me gustaría. Quiero hacer un look pues muy neutro. Pero intentando utilizar la máxima sombra posible. Después voy a pasar a esta. Que es un tono con más hueso. Y lo voy a poner en la cuenca. Y me lo voy a llevar hasta la parte de la cuenca interior. Aunque no se aprecia muy bien con mi tono de piel. Bueno, no se aprecia muy bien no. No se aprecia directamente nada. Para que mentir. Por cierto, para lo que digáis cuántos pinceles tienes. Estos son algunos que más utilizo. Más esto que están para lavar. Voy a hacer una cuenca abierta. Aunque no se vea, difumina. Vale, voy a pasar a este otro tono. Y lo pongo encima del anterior. Y como quiero hacer una cuenca abierta. En vez de cerrarla en la parte final. Me la llevo para la colita de la ceja. Intentando hacer como una pequeña curva. Ahí me está costando mucho que pigmente la sombra esa. No, es que no pigmenta. Voy a pasar a esta de aquí. Y a volver a hacer la forma que había hecho antes con la sombra anterior. Si te equivocas luego te enseño a limpiar la cuenca. Esta difumina. Bueno, esta pigmenta un poquito más. Pero igual se devanece enseguida difuminando. Por eso tiene que estar marcando todas las sombras una y otra vez. Como que deja el polvo de la sombra. Pero el momento que le mete la brocha para difuminar se desvanece. Yo esto lo hubiera entendido si no hubiera puesto ni corrector ni base. Pero es que hemos puesto corrector y base. O sea, es que tendría que agarrar. Es que me parece muy raro. Voy a coger una mucho más compacta. ¡Ay! ¡Me pica la nariz! Voy a coger esta sombra. Y la voy a poner de la mitad hacia afuera. Voy a difuminarla un poquito hacia adentro. Y ahora es cuando siento que al difuminar con esta brocha como que se va el pigmento. Sobre todo por aquí atrás. Siento que se va. Y no queda muy marcado. Paso al marrón más oscuro que está al lado del negro. Y lo pongo encima del anterior pero solamente en la parte final. Y marco más el final. Lo siento, pero es que no me están gustando nada las sombras. Hay paletas de sombra que por mucho menos merecen muchísimo más la pena. De repente ha pigmentado la última marrón un montón y las anteriores nada. No me gusta. No me gusta nada. Con el marrón más oscuro que he utilizado antes voy a hacer como una especie de eyeliner. Y lo voy a unir en la línea de pestañas. Y esto lo voy a difuminar para atrás y un poquito para arriba para que no quede tan marcado. Porque luego en tienda tampoco vi que tuvieran ni máscara de pestañas, ni eyeliner, ni lápices de ojos. No sé si cuando fui no quedaba nada o a lo mejor por ser de los primeros días no le había llegado nada. Estoy intentando darle como más oscuridad. Porque siento que se me queda como muy vacío el ojo. A ver, digo vacío yo porque soy una drama queen, pero... Voy a pasar al negro de la paleta. Y voy a marcar sobre todo la parte final de la cuenca y también el eyeliner. Pero primero la cuenca y difumino para que no dé tiempo a que se seque y que me dé tiempo a difuminarlo. Cuando lo tengo así vuelvo a pasar este chiquitito que es como que concentra aún más el difuminado. Pero no me está gustando. Joder, tenía muchas expectativas la verdad con esta marca. Voy a hacer la línea de la pestaña completa con la sombra negra. Que es cierto que sí que pigmento un montón, como lo había dicho al principio. Es que no es lo mismo hacerlo swatch en el brazo que luego una vez aplicándolo con los pinceles. Bueno, no va mal. A pesar de todo lo estamos salvando. Creía que iba a quedar mejor la verdad. Voy a limpiar esta cuenca para que no quede tan sucia por debajo. Y lo voy a hacer con un corrector. Con el corrector por ejemplo que hemos utilizado antes. Y marco por donde creo que tengo que limpiar. Esto puede limpiar o con un bastoncillo y agua micelar. O con un corrector, eso como quieras. Pero si limpias con agua micelar vas a tener que volver a poner prebase y todo eso. Entonces pues de esta manera me ahorro ese trabajo. Y ahora toca bajar un poquito ese corrector con otro pincel. Para que se funda con lo que hemos hecho anteriormente. Voy a coger un poquito de sombra oscura. Y voy a ponerlo justo en el borde. Por ejemplo aquí adelante voy a poner de la marrón más oscurita. Con esta de aquí hasta la mitad. Y de la mitad hacia el final con la negra. Y voy como solamente posando sin estirar la sombra. Y marcamos la parte final con el negro y volvemos a difuminar. Ahora sí que ha quedado marcado. Hombre, después de 24 pasadas de sombra pues queda marcado. Ahora sí que me va gustando mucho más pero hay que trabajar muchísimo la sombra. En la parte de abajo quería hacer algo pero al final creo que lo voy a dejar como muy rasgado. Y voy a limpiar esta zona. Me gustaría marcar aún más el lagrimal. Pero es que es imposible con una sombra. Pues mira que bien me ha salido con la sombra. Ahí. Me encanta. Ahora sí me encanta como está quedando. Ahora sí. Yo lo voy a dejar así que me está gustando mucho. No voy a poner nada en la parte de abajo. Voy a hacer el otro ojo fuera de cámara. Y luego vuelvo para terminar el look. Y es así como quedaría los dos ojos terminados. Y ahora voy a coger el polvo este que es sellador, iluminador, pues ese. El tono del medio lo voy a aplicar justamente en el centro del ojo a modo de sombra. Y lo aplicamos justo en el centro para dar un toque de color. Incluso el más claro lo puedes añadir justo en la zona del lagrimal. Y de esta manera va a poder iluminar mucho más esa zona. Y ya que estoy también le voy a dar al arco de la ceja. Porque aunque sea un producto para utilizar todos a la vez. Se puede utilizar por separado. Vale, es así como quedaría la cara. Creía que había comprado un labial. Pero bueno voy a poner un tono nude. Porque con estos labios no pegan otros. Pero mira voy a utilizar el colorete como labial. Así como un toque muy natural. Voy a coger un perfilador. Por ejemplo el del Mercadona. Que siempre salva vida. Y le voy a poner por todo el contorno del labio. Relleno un poquito las comisuras. Y con un pincel de labios. Voy a poner el colorete en los labios. Es así como quedaría. Pero falta terminar el look con máscara de pestañas. Y si quiere pestaña postida también. By Mario no vi que tuviera ninguna máscara de pestañas. Voy a utilizar la primera que coja del cajón directamente. Las Paradise de L'Oréal Paris. Este look pide a gritos una buena pestaña postiza. Y es así como quedaría con varias capas de máscara de pestañas. Pero sin duda pide pestaña postiza. Voy a poner esta que son los finales de las pestañas postiza. Y estas son de Aliexpress. Ay me encanta como queda. Por cierto dejaré el link a las pestañas en la descripción del vídeo. Pero falta fijar todo el maquillaje. Y voy a utilizar el polvo de acabado este que brilla más que mi futuro. Así un poquito en la nariz. Ahí un poquito. Oye pues no queda mal. Voy a fijar medio lado y luego el otro medio para ver el acabado. Así es el lado sin fijar. Y el lado fijado. También queda muy bonito. En este otro lado voy a fijar primero con un polvo matificante. Y luego este otro encima. Porque supuestamente los polvos con brillo pues altera la textura de la piel. Y el polvo con mate quita la textura de la piel. Entonces voy a sellar todo esto. Estos son los polvos nuevos de Huda Beauty. Que me lo enviaron el otro día. Es así como quedaría el rostro matificado con estos polvos. Y ahora vamos a ver con qué queda mejor con el polvo con brillito. Que es este lado. Y el polvo mate con este otro. Como vista de tu enemigo. Creo que el lado mate no marca tanto las imperfecciones como los poros. Y en este lado por lo que veo que lo marca un poquito más. Pero poquito. Ahora voy a aplicar el polvo. Vamos a ver el acabado con lupa. Me gusta más con polvo matificante. Y encima un poquito del polvo con brillito. Pero yo creo que lo utilizaría más como un poquito de iluminador más sutil. De hecho. Voy a darle un poquito de caña como iluminador. Sobre todo a estos dos. Sí, es que como iluminador se nota mucho más. Y el otro pues como contorno va a quedar muchísimo mejor. Y es así como quedaría este maquillaje. Y ahora pasamos a pensamientos finales. Empezamos por lo primero que he aplicado que ha sido la base de maquillaje. La base me gusta mucho la cobertura. Pero ahora que lo he sellado con el polvo matificante y el polvo con brillito. A ver, a mí es que todo lo que tenga brillo me gusta. Pero es cierto que si lo aplicas un poquito del polvo matificante. Ese brillo se difumina muchísimo. Este es el lado que hemos fijado con el polvo que brillaba. Es cierto que el polvo también te ayuda a resaltar las imperfecciones. Pero también difumina un poquito la imperfección. Y aquí en este lado ha sido el sitio donde ha aplicado o la zona que ha aplicado el polvo matificante y el polvito con brillo. A mí es que me gusta de las dos maneras realmente. Me gusta muchísimo el acabado de la base de maquillaje. Y creo que sí que la volvería a comprar y me la vais a ver utilizar unas cuantas veces más. Los stick. Tanto el de contorno como el de colorete. Me gustan muchísimo. Se difuminan súper bien. Se le puede dar otros usos como también ponerlo como sombras en crema. Como labial que hemos puesto el colorete. Me gusta muchísimo. Se difumina muy muy bien. Y la verdad que me ha gustado muchísimo como ha dejado la mejilla. Pienso que queda muy 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 bonita y muy natural. Sobre todo si eres de un tono de piel como el mío. Muy clarito. Va a quedar muy muy bien. Al igual que el tono del contorno. Me gusta muchísimo. Se difumina con facilidad. Con dos pasadas de esponja. Y listo. O sea, también me lo vais a ver utilizar muchísimo. Pero sí que me hubiera gustado que por el precio hubiera venido mucha más cantidad de lo que viene. Que eso es la única pega que le pongo que viene muy poquita cantidad. El lápiz de cejas me gusta. El tono que cogí es el Classic Brunette. Trae bastante cantidad. Más o menos como los de Benefit. Ahí está bastante bien. Lo tenemos que poner a prueba para ver qué tal funcionan las cejas. Sé que me hubiera gustado un tono menos. Pero bastante bien. O sea, ni bueno ni malo. También es cierto que un lápiz de NYX te hace lo mismo mucho más barato. Pasamos a la paleta de sombras. Aquí tengo que decir algo. Cuando he hecho este ojo con un pincel lengua de gato que es para posicionar la sombra y una en forma de llama para difuminar. Sentía que la sombra se difuminaba enseguida. Como que se perdía y tendría que dar muchas, muchas más capas. Bueno. En este otro lado del ojo lo he hecho con una brocha sesgada mucho más compacta. ¿Dónde la tengo? Aquí. He trabajado todo el ojo con esta brocha. Mezclando los colores y siento que me ha quedado muchísimo mejor este ojo. Este lo veo como mucho más sucio que este otro. Y eso es por el tema de la sombra que se movía. No se quedaba justo donde la ponía. Eso sí, las sombras me han defraudado muchísimo. Pensaba que iba a ser menos polvorienta. Iba a pigmentar muchísimo mejor. Y por el precio es que es una alta gama. O sea, es que hay que pedirle a una alta gama que realmente pigmente. O sea, esto me lo vais a ver utilizar, pero no la compraría. Por último, el polvo iluminador, polvo de acabado, polvo que brilla. No está mal, los tonos elegidos me gustan. Pero me hubiera gustado el tono como de contorno, bronceador, por separado de los otros dos. Para que no dejara tanto brillo. Es cierto que el tono de abajo me viene súper bien para mi tono de piel. Pero los dorados no me convence como para finalizar un maquillaje. Porque este polvo no le sirve para todo tipo de pieles. Creo que no lo volvería a comprar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, pregunta o algún comentario que te pueda resolver, déjamelo en comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Ahora, por cierto, las pestañas me quedan muy, muy bonitas, ¿eh? Por cierto, se me olvidaba decir, se me olvidaba decir muchísimo, que Kim Kardashian no utiliza esta base de maquillaje. Me juego o no esté acabado. Porque en Kardashian todo el acabado que utiliza es un acabado mate. Flow un poquito en la zona de la mejilla, pero casi todo es mate. Solamente eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!